La realidad es que este es un programa, como bien decís vos, que viene a complementar el programa de Precio y Cuidado. Este Precio y Cuidado es un programa que ha firmado convenios con muchas cadenas grandes, que por ahí la mayoría está sentada en lo que es Capital y AMBA. Entonces, este programa precisamente lo que viene a complementar un poco es en el interior de la provincia, cómo podemos llegar también con un precio cuidado en un comercio de cercanía para todos los vecinos del interior. Consta de una canasta, si es que se le puede decir así, o un grupo de 23 productos, donde los comercios que firmen convenios y que estén dentro de este programa van a tener que tener por lo menos el 80% de esos productos, o sea, por lo menos 17 productos van a tener que tenerlos disponibles siempre. Dentro de eso, el programa no exige que sea una marca específica, sino que el comerciante, el supermercadista, el minorista, y algunos mayoristas también, porque acá vale decir que, por ejemplo, Maxi Consumo, que ha firmado el convenio Macro con la provincia, al estar acá, ya está dentro del convenio. Pero bueno, como yo te decía, esto no exige que sea una marca determinada, sino que la idea es que los comerciantes puedan armar este grupo de productos con unos porcentajes de descuento, que van a variar depende de qué producto, que eso es lo que estamos estableciendo y terminando de articular. Ahora, justamente hoy estamos articulando con la Cámara de Comercio y con los comerciantes, y en base a eso, bueno, poder juntar un poco para esta etapa de pospandemia y de crisis, ¿no?, que juntar dos necesidades, que el comercio pueda vender más e incrementar sus ventas, porque esto va a ir acompañado de promoción, de publicidad por parte del municipio y por parte de la provincia también, va a haber cartelería en calle, o sea, los comercios van a estar bien identificados, eso va a ser que incremente su volumen de venta y a su vez, juntar desde el otro lado una necesidad de todos los vecinos, que hoy necesitan cuidar más que nunca su bolsillo y comprar más barato. No estoy muy atento de lo que pasa dentro del Consejo, porque nos estamos abocando todo el día por completo a trabajar y hacer este tío, ¿no? Pero sí escuché que había entrado un pedido de informe sobre qué pasaba con este programa, más bueno, ahí, déjame que haga esta salvedad, ahí hay un error de base, ¿no?, porque el gobernador, que está en comunicación constante con el intendente, y de hecho han hablado sobre este programa, ha lanzado o ha presentado este programa allá por los primeros días de marzo. La realidad es que recién, ayer, desde provincia, desde la subsecretaría de comercio de la provincia, con la que estamos articulando desde acá, recién ayer han puesto oficialmente en marcha este programa, y vos fijate que el pedido de informe creo que entró con fecha de antes de ayer, o sea que nos están preguntando por qué no estamos haciendo algo que todavía no se empezó a hacer, ¿no? Pero en verdad nosotros ya hace varios días que estamos articulando esto, como yo te decía, el INDED tiene un diálogo con todos los actores de la gobernación, y del primer día ya nos pusimos en contacto con las dos secretarías para darle forma. Ahora, ¿qué es lo que viene? El lanzamiento oficial fue ayer, hoy nosotros, mirá, justo acá arriba tengo la resolución de la provincia, o sea que todo esto es muy fresquito, muy nuevo, lo que tenemos que hacer, provincia nos va a indicar, porque las localidades tienen precios distintos, porque por la distancia, por la logística, por el flete, entonces no se puede marcar un precio de referencia para toda la provincia, no es lo mismo San Pedro, que Bahía Blanca, o por ahí que otro sector de la provincia. Entonces, la idea con provincia, que es lo que estamos articulando ahora, ellos nos mandaron un estimativo de los precios y de los descuentos, y bueno, estamos trabajando ahora en esta etapa para terminar de firmar el comando informal con la Cámara de Comercio, justo nos pusimos en contacto hoy, porque esto también pasa, y se articulaste con la Cámara de Comercio, y yo no podía sentarme con la Cámara si la resolución sale ayer, ¿no? Pero a partir de hoy, muy temprano ya, nos pusimos a articular con ellos, y con todos los comerciantes en general, que también se pueden escribir en forma online. Entonces, digo, es importante que podamos definir esos precios acá, porque claramente al comerciante le tiene que servir, o sea, esto no va en contra de ello. Sí le tiene que servir al supermercadista para poder incrementar su venta, pero no perder su rentabilidad. Y a su vez, desde el otro lado, a nosotros nos sirve muchísimo que la gente pueda consumir cerca de su casa y más barato. Entonces, bueno, en ese camino, en esta semana, estamos terminando de definir eso, y yo calculo que ya en los próximos días va a estar todo dado para que el intendente pueda firmar formalmente el convenio con la provincia, ¿no? Pero ya estamos totalmente ocupados del tema.